El telón del Teatro Circo de Albacete se abrirá por primera vez para representar el espectáculo de finambiolistas. Algo muy esperado en la ciudad ya que una de sus protagonistas es albaceteña. Ella misma explica que se trata de una obra muy especial porque su historia está basada en hechos reales. Una compañía que viene de un anterior proyecto donde las tres integrantes de finambiolistas fuimos despedidas con un mail que era una carta de despido. Y claro, nos quedamos en la calle, como empieza nuestro espectáculo, en la calle. Y tuvimos que tomar muchas decisiones bastante radicales, como si seguíamos adelante, si nos hacíamos productoras de nuestro propio proyecto. Un violín, una viola y un contrabajo se unen para crear una obra musical para todos los públicos donde es el gesto quien cobra el verdadero protagonismo. Y que ha cosechado muchos éxitos. Entre sus reconocimientos destacan el Premio a Mejor Espectáculo Extranjero de los Teatros del Mundo de Buenos Aires y el Max a Espectáculo Revelación. El Premio Max fue una auténtica bomba en nuestra vida porque sucedió cuando acabábamos casi de estrenar. Entonces no nos lo esperábamos porque realmente éramos una compañía muy novata, por así decirlo, en ese momento. Y no pensábamos que alguien como nosotras podíamos acceder a un premio tan prestigioso como es el Max. La obra está recorriendo toda la geografía española y ha viajado hasta Guatemala, Suiza y Buenos Aires. Después de cuatro años la gira está llegando a su fin y la compañía ya se prepara para crear una nueva historia que se estrenará el próximo mes de octubre. Va a ser un espectáculo también teatral, gestual, cómico, con alguna historia que contar, con algún mensaje que dar a la sociedad. Que siempre nos gusta tocar ese punto y vamos a ver qué pasa. Seguramente el estreno va a ser en Cádiz, en el Festival Internacional, que es un espacio con un prestigio brutal. En el Teatro Circo actuarán el próximo viernes a las nueve de la noche, donde las entradas se pueden adquirir desde 12 euros. Aunque ya están prácticamente agotadas y es que es una de las pocas oportunidades que quedan para ver a The Finambilistas. ¡Gracias!